Como que salimos a esto en el de los jugadores Y pareces de mi regal estar en mi canción A mi amigo, a tu por mucho de mi mochor, a mi camión Y a mi gente, a mi ser amable, a mi ser amable, a mi amor, a todos lados El poder a una con lo que recién vuelve a morir Mi amor, a 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 mi amor y a mi amor, 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 a mi amor a la señora y ahora con su maravilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!